Escorpión Escorpión Vamos a ver como te va a ir esta semana Fíjate escorpión que esta semana vas a tener que pensar dos veces lo que vas a decir Respirar hondo antes de enojarte Porque vas a andar un poquito sensible no solamente a las palabras también a las personas Terminante y dominante sería la palabra para esta semana Definitivamente te recomiendo que te lleves las cosas con calma Que no quieras correr antes de comenzar a caminar y que escuches antes de hablar De otra manera esta semana podría ser muy larga y tensa para los escorpiones Así que mis ángeles tómense las cosas con filosofía esta semana Y sin enojarse acuérdense que el universo no está ahí para cumplir nuestros caprichos Pero bueno en el amor para los casados Mis ángeles esta semana hay que escuchar primero y discutimos después Van a estar muy terminantes Escorpión es muy dominante A ellos les gusta hacer su voluntad y que la gente a su alrededor lo siga Pero esto no siempre es así Y esta semana es una de esas semanas donde vas a tener que dar argumentos Para hacer esas cosas que quieres hacer Sobre todo en el entendido de que si vives en pareja las decisiones son de dos Esta es una semana donde vas a estar muy sensible también a las críticas de tu pareja Y posiblemente algo que tu pareja te diga en broma Te lo puedes tomar muy literal El consejo de la abuela habla con tu pareja y dile que esta semana no es una buena semana para las bromas Porque estás nervioso o porque simple y sencillamente no te gustan De esa manera te vas a evitar que te saquen de quicio Por otro lado los celos van a jugar un papel muy importante para los escorpiones esta semana Van a estar muy posesivos Mis ángeles cuando tenemos dudas preguntamos Nada de estar enojados por lo que nosotros creemos que está sucediendo Porque créanme que eso únicamente está en sus mentes Y si ya sé algunos de ustedes deben de estar diciendo Pero abuela ya lo vi o ya la vi o ya lo comprobé Y si este es el caso dado el carácter de escorpión Pues mejor hablamos Y miren mis ángeles Aquí se rompió la taza y cada quien para su casa Porque digamos que un escorpión enojado en ocasiones es violento Y si nos queremos evitar problemas pues mejor cortar por lo sano Y terminar una relación de una manera cordial Recordando que en el amor se necesita que las dos personas estén de acuerdo Si una de las personas ya dejó de amar o ya no está convencida Pues lo mejor es dejar ir a esa persona Y nosotros tener la seguridad de que va a llegar una persona que nos va a amar más Y que no tenemos por qué sufrir una relación donde no haya amor Pero de problemas y pleitos nada esta semana ¿Por qué? Porque en otros aspectos de tu vida te va a ir muy bien Así es de que no dejemos que los problemas domésticos te alcancen Si estás bien con tu pareja Pues a moderar ese carácter A no celar A no ponernos demasiado caprichosos Y sobre todo A no ser tan posesivos En el entendido de que los excesos son malos en todo Los solteros de escorpión andarán arrolladores esta semana Van a andar muy sensuales Muy sexys Muy pasionales Llamando la atención de todo aquel que se les acerque Pero cuidado aquí que con los amigos Debe de haber un respeto mis ángeles ¿A qué me refiero? A que esta semana si me los invitan a salir Si me les invitan un cafecito Y ustedes saben que las intenciones de esa amiga o de ese amigo Son de amor Y a ustedes no les gusta la persona O no están muy de acuerdo con tener una relación Mejor decimos ¿Sabes qué? No quiero arriesgar esta amistad Porque fíjate que esta semana ¿Podrías estar aceptando las proposiciones amorosas de algunos amigos o amigas? No porque te guste la persona Sino porque no quieres que se sientan mal Aquí recuerda que duele más que nos digan siempre Pero no después de que ya nos hicimos ilusiones A que cuando nos hacen la propuesta Nosotros digamos ¿Sabes qué? Te estimo mucho Pero no de esa manera Y no porque no me gustas O seas una persona fea Ni mucho menos Pero sí porque si no llega a funcionar la relación Pues pierdo el amigo Y pierdo el amor Y prefiero guardarte como amistad Y esto te lo digo Porque van a andar esta semana Los escorpiones muy dispuestos Al amor A la pasión Al romanticismo El problema es lo que viene después Porque escorpión Pues digamos Que tiene gustos muy específicos Y hay muchísimas cosas Que les molestan Digo En una relación Como amigos toleran todo Pero como relación Ahí sí ya es otra historia Así que muy atentos Los escorpiones A disfrutar esta semana Del amor Y de lo que venga Pero Respetando a los amigos Y a las amigas Y bueno Si ya tienen por ahí Al motivo De sus alegrías Y de sus pasiones Mis angelitos A fijarnos muy bien A no hacernos ilusiones Con personas Que tal vez No valgan la pena Y si se quieren meter En una relación Hay que asegurarse De que esa persona Si puede estar con ustedes De que esa persona No tiene compromisos O bien De que no le están idealizando Porque De que van a traer Mucha suerte En el amor Esta semana Pues sí Pero ¿Cómo lo van a administrar? Pues eso ya va a depender De ustedes Así que Mucho ojo esta semana También en cuestión También en cuestión de amores Y bueno En el tema del dinero Mis angelitos No me gasten el dinero Antes de que llegue A su cartera Yo sé que de repente Es impulso De querer comprar cosas El poder ir a las tiendas A ustedes Los hace muy felices Pero mis angelitos No es tiempo Para andar regalando Nuestro dinero Ni comprando cosas inútiles Organiza tus gastos Esta semana Y haz las compras Únicamente necesarias Si vas a hacer Algún tipo de inversión Que estas inversiones Sean seguras Y si quieres comprar Cosas a largo plazo Piénsalo dos veces Si bien es cierto Que el dinero Pues no nos va a faltar Esta semana También es cierto Que tampoco Nos va a sobrar Así que Organiza tus gastos Y asegúrate De tener una muy buena semana Por lo menos tranquilo En todo lo que es referente A dinero En cuestión de salud Se va a sentir Escorpión lleno de energía Pero esto no quiere decir Que me descuides Los males Que ya tienes Porque esta semana Pudiera ser De recaídas No tanto de enfermedades Pero de recaídas Sí Así que listos A cuidarnos A tomar nuestros medicamentos Y sobre todo Si ya sabemos Cuáles son las cosas Que nos hacen daño No las hagamos Y ya está Tendremos una muy buena semana En lo referente a salud En cuestión de trabajo Pues escorpión Comienza la semana Con algunos proyectos Se van a dar Algunas oportunidades Pero estas oportunidades Que te lleguen Las vas a tener Que pasar Por un colador Es decir Vas a tener Que revisar Muy bien Cada propuesta Para que no termine Siendo engañado En el trabajo Pues las ideas No te van a faltar Tal vez las cosas No vayan Del todo maravillosas Con los compañeros De trabajo Porque puedes tener Algunas diferencias De opinión O bien Que tus compañeros Quieran calificar Tu trabajo Y esto Sencillamente Escorpión No lo tolera El consejo De la abuela Tómate las cosas Con calma Y si algo No te gusta Háblalo tranquilamente Pero nada De enojarte Acuérdate Que en el trabajo En ese cheque Que nos pagan Va incluido Que tengamos Que lidiar Con personas Que no siempre Nos van a agradar Y precisamente Por eso Se llama trabajo Entonces A mantener La calma Esta semana En el trabajo A ser tolerante Y analizar Muy bien Cualquier propuesta Que te llegue En casa Con la familia Con los amigos Bueno En casa Es probable Que tengas Algunos problemas Por diferencias De opiniones Aquí hay que entender Que la familia No siempre Tiene que estar De acuerdo Con nosotros Y hay que tener Cuidado Con los problemas Sobre todo Con los hermanos Evítame Las confrontaciones Si no estás De acuerdo Con algo Mejor decir Ok Si tú lo dices Así debe ser Y tan tan Pero nada De irnos A discusiones Que no nos van A llevar a nada Y si nos van A amargar Bastante Nuestro día Entonces Ya lo sabes Con la familia Tolerancia Y paciencia Esta semana Y bueno Con los amigos Mis angelitos Ustedes Se dan Del todo Pero hay que entender Que los amigos No siempre Nos pueden regresar Lo mismo Ya sea Porque tengan Trabajo Porque tengan Compromisos familiares Etcétera 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 Y esto no significa Que no los estimen Que no los quieran O que no me les estén Dando un valor No se esperen A que sean Sus amigos Los que les hablen A ustedes Porque ustedes Son como veo Doy Y eso no debería De ser así Tense la oportunidad De regalarle Una llamada A ese amigo O amiga Y preguntarle Que pasó La semana es muy buena Escorpión Ya depende de ti Si quieres que sea Muy buena O que se quede En buena Y ya Y ya por último Una disculpa Por los pajaritos Creo que entre más alto Hablo yo Más gritan ellos Ay me disculpan El ambiente tropical Mis ángeles Pero si no lo hago A esta hora Ya no lo hago Y tendría que terminarlo Hasta la madrugada O sea para que comience Esto mañana Y no lo creí conveniente Así que una disculpa Por los pájaros Pero bueno Mis ángeles Les deseo Una semana Fantástica Yo soy Gina Mateos Estoy encantada De que me hayan acompañado Hasta el final De este video Y ya se las saben Si les gustó el video Me regalan un like Si no están suscritos Suscríbanse Y si quieren ayudar A la abuela Compartan este video Con todos sus amiguitos Y sus amiguitas Y bueno Que no se les olvide Los quiere su abuela virtual Gracias por su tiempo